¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Con nuestros candidatos de la coalición juntos para aceler PRI y Nueva Alianza, ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! En San Juan, con el PRI y Nueva Alianza, ¡hay esperanza señores! ¡Juntos para creer en nuestra coalición! ¡Juntos para creer PRI y Nueva Alianza! ¿Dónde está la gente de Javier? ¡La gente de Jesús!